No, no, lo amo, y yo que tuve la posibilidad de conocerlo personalmente, compartir con él el trabajo televisivo, puedo decir que es un gran, gran, gran compañero, humilde, buena onda, simpático, la hemos pasado super bien, y ayer fue su cumpleaños. Bienvenido a Fernet con Coqui, ¡Pablito Ruiz! ¡Hola, Pablito! ¡Hola! Hola, Coqui, ¿cómo andas? Hola, mi amor, tu es un divino total, hoy le cuento a la gente, te escribí por WhatsApp hace un ratito nada más, y te dije, Pablito, salgamos al aire que la gente te quiere, y él sin dudarlo me dijo, pero sí, dale, no hay problema. Bienvenido a mi programa, Pablito, aquí en Córdoba Capital, estamos nosotros, Fernet con Coqui. Muchas gracias, muchas gracias, gracias por todos los saludos, estuve todo el día recibiendo mensajes de toda la gente, de mis fans, de compañeros de trabajo, de muchísima gente. Es que todo el mundo te quiere encima, porque sos de tus personalidades, que todo el mundo te habla bien de Pablito, Ruiz. Sí, la verdad que muy, muy contento de, bueno, de recibir todo ese cariño que viste ahora en cuarentena, uno se pone más en ciblón, y bueno, y bueno, nada, bien, bien. Escuchame, Pablito, me acompañan Demian y Mavi, aquí mis compañeros en el piso. ¿Cómo estás, Pablo? Yo antes que nada quería, bueno, después vamos a recordar a la gente esta participación que tuvimos en tele, ¿te acordás que hicimos este dúo? Tú eras Ricky Martin, yo la Mari, pero contame en qué parte del planeta te agarró esta pandemia, si tuviste que atravesar algún problema en algún aeropuerto, ¿dónde estás en este momento? No, 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 porque estoy acá en Buenos Aires con mis dos hermanos en casa, nos agarró acá, y bueno, a mí me agarró, porque yo unos días antes, bueno, unos días después, digamos, que se supo todo lo de, que se empezó a desarrollar lo del virus, Estaba en Chile trabajando, hice una gira de verano en Chile, y bueno, y estuve haciendo, también grabando el Master Show Celebrity para Chile, también, y bueno, nada, me... Por poquito, digamos. Sí, vine diez días antes, justamente, de que empezara todo esto. Ah, justo, ¿volviste de Chile, había terminado, o viniste como a Argentina para decir, bueno, voy a Argentina, luego retorno a Chile, y... No, bueno, yo venía para Buenos Aires, y tenía un descanso de, no sé, un mes, algo así, ya empezaba con la... con todas las giras que tenía para México, para Perú, Estados Unidos, y tuve que cancelar todo. Claro, estás a full, vos en Latinoamérica, o sea, recorres todos los países, la gente te adora, y ahora, bueno, estamos con esta noticia de que hasta septiembre, por lo menos, no se va a poder ni siquiera volar aquí en Argentina. Nosotros que estamos en el rubro de lo que es la parte artística, actuar con público, estamos como condenados a seguir esperando mucho tiempo. No, la verdad es que no es terrible todo lo que está pasando, y hay mucha gente que la está pasando mal. Peor que nosotros, exactamente, sí. Inclusive acá, en mi casa, mi hermano tiene un comercio, y está cerrado el comercio, y bueno, yo lo estoy ayudando porque no está generando nada, ¿viste? Sí, lo que está acumulando todas las deudas del local, todo, o sea, terrible. Pablo, y sí, es la realidad de lo que le está pasando a muchísima gente en nuestro país, y en muchos otros países, donde también está sucediendo esto del aislamiento social y preventivo, que bueno, que deja como muchos baches de la actividad productiva y comercial de los países, ahora, vos, por ejemplo, en tu versión artística, en todo lo que venías haciendo, ¿cómo te estás acomodando a estos tiempos? ¿Qué haces? ¿Haces vivos? ¿Cómo te conectas con tu gente? Sí, mirá, yo la verdad que a mí, nada, no paré, porque estaba haciendo vivos con la gente para que, viste, para no perder contacto. Ayer estuve una hora en vivo en Facebook con toda mi gente, estuve cantando, viste, haciendo un poco de locución, y haciendo, llevándoles un poco de alegría, pero aquí está muy, muy mal. Sí, y se debe pasar, como a mí, Pablo, de que uno como que dice, bueno, la gente de nosotros siempre espera cosas buenas, levantarles el ánimo, pero hay días que de verdad cuesta, porque somos todos seres humanos, y realmente hay días que uno está como súper bajón y decís, no quiero que la gente nos vea así, y bueno, a ser vivos, este, no es que, digo, uno saca fuerza de donde no tiene, pero bueno, está pasando a nivel mundial, eso es lo loco, que, o sea, está guardada desde Celine Dion hasta Coqui y Pablito, estamos todos en el mismo, no se puede creer. Pablo, te quería preguntar, viste que siempre está el tema de que vos sos una marca registrada, que eres Pablito Ruiz, ¿en algún momento cuando comenzaste a crecer te jodió lo de Pablito, comenzaste a exigir que te digan Pablo, o ya lo considerás así como... Tu nombre artístico, claro. Una cosa artística. Bueno, de hecho, está registrado... Ahora cumpliste 22 años, igual, sos Pablito. Sí, 24. 24. 24, tal cual. No, sí, ya, sí, o sea, tengo mis años y todavía me siguen diciendo Pablito, pero no le importa. No te afecta como pregunta, Demian, o sea, ¿es tu nombre artístico? No, no, para nada. Porque en un momento de tu carrera, yo me acuerdo cuando comenzaste pasando los 20 años, decías, no, soy Pablo, aclarabas en las entrevistas, pero después ya lo dejaste fluir, ¿no? Porque ya Pablito es una marca. Claro, previniendo eso, quisiera quedar para siempre Pablito, y bueno, se quedó. Es como que, viste que te pasa a Pablito, bueno, la gente elige, y uno no puede ir en contra de eso, ya sos Pablito para la gente, la gente te lo dice con tanto cariño. Bueno, a mí misma me sale, Pablito, es como que no me saldría ni siquiera por chat. Hola, Pablo, ¿cómo estás? El Pablito de la gente, y es muy loco, me encanta contarle esto a la gente de que yo haya tenido la posibilidad de conocerte allí detrás de cámara, porque siempre te preguntan, che, contame cómo es tal fuera de cámara. Y la verdad que el recuerdo que tengo nuestro fue súper divertido, era súper exigente el programa Tu Cara Me Suena, porque no era fácil, no sé, corregime vos, Pablito, pero era bailar, aprenderte la letra, cantar al mismo tiempo, o sea, tenías que ser el personaje que imitabas, y uno, cómo se desprende de sus mañas y sus... Y hubo uno especialmente que nos costó mucho, me parece, que fue Dirty Dancing, que vos eras Patrick Swayze, y yo era esta chica que no sé ni el nombre, que es un monstruo, porque mi máscara era una ropa, y me tenía que levantar por el aire, no, no, cómo me costó esto. Time of my life. Y contarle a la gente de que Pablo se adaptó a todo, una humildad, un divino total, o sea, no es un personaje, él es así siempre, en la vida así, y bueno, me encanta contárselo a la gente, que lo sepan. Sí, bueno, es lo que yo siempre, yo soy igual, sexual, acá en mi casa, y arriba del escenario, por ahí arriba del escenario, cuando tengo un show en vivo, soy un poco más, y saco toda esta garra, porque por ahí cuando vas, soy muy así, muy tranquilo, y bueno... Pero irradiás buena vibra, esa gente que se te acerca y ya te dice hola, y te decís, ¡ay, qué buena onda este pibe! Estás como, eso es así como auténtico, eso a veces juega en contra, ¿no? Por lo menos a mí a veces sí, a veces uno no sabe disimular cuando está embolado. ¡Cállate! Pablo, bueno, le contamos a la gente, estamos en vivo con Pablo Ruiz, has cumplido... ¡Pablito, discúlpame! ¡Pablito! No, te quería consultar, porque... No digas la edad, cumplió 24. 24, decimos la edad. ¿Has sufrido bullying alguna vez en tu carrera artística? ¿Te sentiste atacado en algún momento? ¿Qué mensaje le damos a la gente que sufre y que ha sufrido? Sí, obvio, yo, digamos, fui uno de los primeros cantantes latinos, digamos, de Argentina. Totalmente. Tanto así que estaba, digamos, en un momento compitiendo con Luis Miguel y recorrí toda Latinoamérica y todo. Pero lo que te quiero decir es que fui, digamos, como pionero también, por ejemplo. No sé, yo, se empezó a hablar de mi vida sexual desde que tenía, no sé, 12 años. Y yo era un pibe que no, o sea, a esos 12 años no sabía ni que me gustaban ni nada. Claro, claro, como cualquier chico de esa edad. Claro, como cualquier chico que no sabe qué onda, qué sé yo, está ahí, ¿viste? Y sí, o sea, he sentido discriminación de parte de los medios en esa época, de parte también cuando iba a la escuela, por ejemplo, me han hecho bullying también. Pero creo que lo lindo es superarlo, creo que lo lindo es, y bueno, después de que pase todo el tiempo, como que la vida te da una segunda oportunidad. Y yo no fui una persona que nunca me, nunca me escondí, nunca tuve traumas. Siempre fui para afuera en ese aspecto. Qué suerte, porque esas cosas te marcan, te predisponen mal. Y más en los medios como eran antes, digamos que la televisión ocupaba un lugar importante en esos momentos. Yo me acuerdo una vez, que incluso está en YouTube, cuando vos estabas en el programa... No, pero hay momentos, por ejemplo, a ver, corregime, Pablo. Estuviste en Nubeluz, era un programa de Centroamérica, bailando malagueña en una beta artística que poco se podía ver de un chico de esa edad. Sí, sí. ¿Se acuerda más que vos? ¿Qué? ¿Se acuerda más que vos? Ni Pablito ni se acordaba. No, pero tengo esa imagen patente. Sí, era muy histriónico, soy muy histriónico en Rivalocionaria. Me gusta mucho bailar y dar vueltas. Y me encanta Rivalocionaria ser como muy, muy, muy artista, muy Madonna, muy Michael Jackson. Yo, Narcí, mamé todo esto de ellos cuando era chico. Entonces, nada, como que tengo todo ese arrojo arriba del escenario. Y por ahí, en esa época, era como muy... Era un nene de 14, 13 años. Hacer esos pasos, esas vueltas, esas cosas. Claro, la gente se quedaba así como, guau. Y por ahí decían, no, es amanerado, acá y allá. Pero a vos eso no te significaba, por ahí, decir, no, bueno, no voy a hacer este paso o no voy a hacer tal cosa porque no quiero que... Digamos, no te... No lo predispudo. Claro, no te predisponía, no te determinaba a, digamos, a dejar de ser. No, no, la verdad que después, cuando yo fui un poco más creciendo, tipo 17, 18, ahí ya me empezó a costar a nivel, por ejemplo, discográfica, manager. Y ahí me empezaban a decir, pero tenés que ser un poquito más así, así, así. Ay, no, cuando te empiezan a decir lo que tenés que hacer y lo que... Ah, claro. Y ahí sí me afectó. Claro, porque no hay nada más lindo para la gente que para el público que consumir un artista auténtico. Y se nota que vos como que das todo en el escenario y si te caes al piso yo creo que seguís cantando igual y es como que, va, me parece, yo como fan de algún artista sigo el tema de la autenticidad que es lo que yo también trato de mostrarle a la gente. Y en vos se nota que es natural. Ahí estamos viendo, la gente no lo ve, estamos en radio, nosotros viendo la compu, tus bailes, este, claro, eras extrovertido y sumamente natural, no era algo fingido. Era como que estabas en tu casa cantando y bailando, fantástico. Ah, la mía, la mía, la mía. Claro, y bueno, y yo lo que siempre quise hacer y siempre lo hice, entonces nunca cambié, pero bueno, ya cuando fui creciendo y qué sé yo, bueno, nada, me costó contratos y cosas. Y bueno, al punto tal que, bueno, que tuve peleas con las discográficas, me pusieron, me cancelaron contratos, me aconaron contratos y tuve que volver a Argentina en el 2004 porque estaba peleado con unos managers de México. Entonces, y bueno, después empecé todo otra vez, llegué a Argentina y después en seguida me contrató Susana, después me contrató Pinelli para el Bailando y bueno, y de ahí... Y reinventándose, claro, reinventarse todo el tiempo porque también uno es como esclavo de la industria de lo que te van diciendo, no, no, ahora la cosa va por acá. Y aparte desde muy chico, ¿no? Porque yo pensaba en vos como un artista prodigio que arrancó de tan, tan pequeño. ¿Y qué es lo que vos pensás hoy, después de tanto tiempo y a partir de la distancia que nos da la experiencia de la vida, básicamente, de tu paso por Festi Lindo? Bueno, la verdad que esa fue, digamos, la mejor escuela que tuve porque Festi Lindo era algo fantástico, ahí pasaron muchísima gente. Vos, Coqui, ¿te habrás pasado o te habrás tenido ganas seguramente de pasar por Festi Lindo? Yo habré estado pelotudeando en esa época, no pasé por Festi Lindo. Mi escuela es un poco más de grande, a mí me tocó, después de los 20 años, gracias a Alberto Plaza, un artista chileno, que me debo de gira por toda América, siendo su corista, y ahí aprendí un poco lo que es la profesión a nivel, va a dar la redundancia, profesional, ser una profesional de la música. Pero en tu caso, largaste desde muy chiquito, y no puedo creer que hoy, digo, sos una persona sana, entera, porque a veces uno ve, uno ve casos de artistas, incluso de Hollywood, actores, que cuando empiezan de chicos, llegan a esta edad, y es como que, viste, les repercute toda esa cosa, esa fama que vivieron, y vos hoy, suponemos, obviamente, no sabemos todo el detalle, pero tenés un presente bárbaro, más allá de esta situación actual, y sos un tipo sano, que sigue laburando, y la rema para adelante siempre, así que la verdad que eso es digno de admiración. Y te quiero hacer una pregunta así como... Gracias. ...para calar hondo en los sentimientos. ¿Qué le dirías al Pablito Ruiz de la época del disco Océano? Porque acá te estamos viendo, era un purrete. ¿Qué recomendarías, ya con una carrera de trayectoria inmensa, el Pablo de hoy? Y la plata porque me robaron todo. Es buen consejo, claro. Pablito, entonces, la conclusión es que vos nunca cambiarías tu autenticidad. O sea, digamos, el camino que has recorrido ha sido siempre siendo fiel a tus primitos, a tus valores, y al hecho de decir, yo quiero esto, yo soy esto y no lo voy a cambiar. Por supuesto, porque mirá el tonjón. El tonjón es el tonjón porque se disfrazaba, cantaba así. Freddy Murphy, Marona, Rachel Jackson. Sí, sí, sí. Son todos extrovertidos, todos los vicerreros nacionales hacían sus bailes, tenían sus vestuarios, sus cosas. Yo soy un artista así, Sandro inclusive, de acá. Yo, mamé, todo eso, yo soy un artista completo, que baila, que canta, que te puede actuar también ahora. Gracias a Dios que tuve una reivindicación muy buena porque, bueno, estuve en la Casa de las Flores. Ay, sí. Entonces, bueno, que es todo con respecto al colectivo LGTB, que, bueno, muestran de todo tipo, de todos los personajes que hay. Y la verdad que, bueno, me reivindica porque, bueno, obviamente en México había quedado como esa imagen, ¿entendés? Claro. Del chico discriminado, tal y tal. Sí. Y de la pista que, bueno, que obviamente dio su carrera truncada por ser gay o por ser amanerado, por lo que sea. Escúchame, Pablito, aparte de, bueno, sos un bombón porque yo te vi personalmente y sos un bombonazo, esos ojitos verdes. Nada, si querés contarnos, ahora en pandemia me imagino, bueno, estás solo con tus hermanos, pero ¿estás actualmente en pareja? ¿Cuál es tu situación? Si querés contamos, si no, no hay problema. No, 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 estaba conociendo a un chico hace poco, pero todavía no hay nada. Uy, te cagó la pandemia, al menos. No te lo puedo. Pero ahora se usa mucho el sexting, Pablo, viste, para andar por... ¿Y esto de qué? El sexting. El sexting, eso de todo virtual, mandando fotos. Sí, sí. Eso es más complicado. Ay, no. Ay, qué hijo de... Eso no conviene. Escúchame, Pablo. No. Sexo virtual, todo este tipo de cosas, te cuidás, porque a ver, somos famosos, no podemos andar mandándole video a Cores. No, te llegan a grabar y morís. No, no, no. Sí, 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 sí. Hola, señora, en tu casa, aquí estamos hablando con Pablo Ruiz sobre sexo virtual. Bueno, Pablo, nada, no me queda más que agradecerte, porque la verdad es una nota hermosa. Fue idea de nuestro productor aquí del programa, Alejandro Oliva, hoy se despertó y me dijo, che, hablemos con Pablito. Muy bien. Y ahí nomás te escribí. Gracias por tu predisposición. Te acercamos un poquito a la gente para que sepan cuál es tu actualidad. Arremarla, a seguir peleando contra esta pandemia. Y bueno, estaremos en contacto. ¿Querés decirme bien tus redes sociales para que la gente pueda verte en tus lives, tus Facebooks? Pablo Ruiz oficial en Instagram, Pablo Ruiz oficial en Instagram y en todas mis redes sociales. Díganme que ahí hago muchos vivos y... Siempre como la onda. ...tanto de todo. Sí. Pablo Ruiz oficial, para que la gente sepa. Bueno, nunca pierdas tu autenticidad, sos lo más. ¿Te gusta el Fernet, Pablito? Me encanta, me encanta Córdoba, porque me encantan los cordobetes. Los cordobetes son los bombos. Los siglos que hay, me encanta. Bueno, eh... Que es el centro, le gustan las codas. Me encanta. Mucho yo. Termina la pandemia y te venís a Córdoba, a Fernet con Coqui, acá al piso, nos clavamos un fernecito y nos vamos de parranda. ¿Te parece? Y nos vamos a bailar un poco. Pero sí. Bueno. Bueno, mi amor, te agradezco de corazón. La verdad que sos un divino total. Gracias por tu tiempo. Y seguimos en contacto, ¿te parece? Bueno, dale, Coqui. Y les mando un beso ahí también a los chicos. Y nos vemos pronto. Gracias. Besos, besos. ¡Bien a todos! ¡Bien a todos! ¡Bien a todos! ¡Gracias!